Para mí todo es el centro de mi pequeño universo Para mí todo es la lluvia resbalando sobre mí y la luna que quiero sentir Las palabras sin decir, las canciones sin cantar y un millón de puertas por abrir Si no quieres, tienes que responder, pero quisiera saber ¿Qué soy yo para ti? Otra noche sin dormir Una estrella de amor, siempre un último adiós No, no, ya no me llores No me va a dejar de llorar a mí Dame tu mano Intentado, mi niña, quiero verte venir Abrázame fuerte, te párdeno a mí Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que me sale No he sido un pueblo del barrio, siempre he sido una emboscada normal No he sido el poco y el pará, no me es el trozo No he sido un pueblo del barrio, siempre he sido una emboscada normal Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas, que será de mí sin ti Si no me sé de mí, no te ves de noche y damos de contacto conmigo No he sido un pueblo del barrio, siempre he sido una emboscada normal No he sido un pueblo del barrio, siempre he sido una emboscada normal No he sido un pueblo del barrio, siempre he sido una emboscada normal No he sido un pueblo del billón No he sido un pueblo del barrio, siempre he sido una emboscada Bonus Gordia Y ésta es la emboscada sin ti Equi o renas a mi небольшar Pero nunca he sido un клutaro Voy a quedar en el juego, vuelvo sin caminar, yo sé, mamá. Leválmeme a mi chica, y se quede dos días. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!